Y para ti Capricornio, mi Capricornio de la vida y del amor Acuérdate que no todo es dinero en la vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Te estoy viendo, no te hagas Porque con el dinero no se puede comprar el amor, la salud y tantas cosas Pero tú siempre tienes una fe, un lado de esperanza Una buena platicada y una palabra para ti Levanta ese ego y esas emociones Pero no te vas a caer de ladrillo, tranquilo Porque te estás separando de las malas vibraciones A lo mejor de una pareja, de años de estar trabajando con alguien Entonces es el momento de dividir y ver las oportunidades Lo que viene conviene para ti Así es que deja ciclos para empezar ciclos nuevos, ciclos del pasado Deja lo viejo para que llegue lo nuevo Capricornio Así es que echarle ganas a renovarse, a estar intenso Para ti Capricornio, en esta semanilla ¡Capricornio!